Hay mujeres que lucharon hasta murieron como María Elena Collano, una heroica ejemplo de aquí de El Salvador que ha demostrado con su lucha ardua día y noche luchando por las mujeres del Perú y de aquí de El Salvador. Como olvidarnos a todas las mujeres maltratadas, humilladas por todas las mujeres que pasan hasta en las cárceles en todo momento. Hoy día es de levantar un solo puño y decir ¡Viva la mujer peruana! ¡Viva la mujer peruana! Hoy hagamos respetar nuestros derechos porque antes había la humillación, la marginación. Ahora no. Un solo puño, levantemos la voz y digamos ¡Arriba las mujeres! Tenemos poderes, tenemos que luchar por las mujeres y siempre estaremos arriba. ¡Viva la mujer peruana! ¡Viva la mujer peruana! ¡Viva la mujer peruana! ¡Viva el Perú! ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba las mujeres! En el Día Internacional de la Mujer, usted está trabajando acá hoy día como un día más. En el Día Internacional de la Mujer, vamos Pachacama y La Batucada. ¿Cuántos niños tiene usted? Yo tengo dos. ¿Están trabajando por la municipalidad? Díganlo sinceramente, ¿se cumple con su pago o no se cumple con su pago? Conmigo sí cumple con mi pago. ¿Están cumpliendo con el pago? Sí, exactamente. ¿Qué le diría al alcalde en este Día Internacional de la Mujer? Que siga adelante con su proyecto que tiene propuesto para este año. Que se siga asistiendo más para que el pueblo lo califique por su trabajo que están haciendo. Porque el pueblo es el que califica el trabajo del alcalde. Una mujer trabajadora, ¿su nombre, amiga? Mi nombre es Celia. Celia Miros. Una mujer cumpliendo su labor el día de hoy aquí en Villa de Salud, por una ciudad saludable. Aquí también encontramos a otra joven mujer trabajando en el Cuerpo de Serenago. ¡Feliz día! ¿Tu nombre, amiga? Cintia Bancayán Mujer. Trabajando en este día, en el Día Internacional de la Mujer, ¿qué significa para ti este día? Un día especial para todas las mujeres. ¿Tus compañeros de trabajo, tu jefe, te han dado feliz día? Sí, 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 me han felicitado todos a mí y a mis compañeras. ¿Te has sentido marginada por ser mujer en este trabajo de Serenago alguna vez? Sí, varias veces. ¿De parte de los compañeros de la municipalidad, del público, de quién te has sentido marginación? Los que todos los contribuyentes. ¿De los vecinos? De los vecinos. ¿Hay algunas personas que te han faltado al respeto en el ejercicio de tu función? Sí. ¿Qué le ha llamado a esas personas? Bueno, nosotros cumplimos nuestro trabajo, ¿no? Solamente cumplimos y... Porque también es campos en las cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A qué se siente tener una compañera de trabajo como nuestra amiga? Muy orgulloso porque representa como se dice a la mujer. Y representa a todas las mujeres de acá internacional y nacionalmente, ¿no? Sinceramente, con la mano en el corazón, ¿te gustaría trabajar más con un hombre o con una mujer? Igual, igual. Sea con un hombre o con una mujer, hacemos bien el trabajo al 100%. Y damos la seguridad a la comunidad. Muy buena respuesta de nuestro serano. ¿Tu nombre, amigo? Mi nombre es Oscar Rafael Vilcávila. El Día Internacional de la Mujer. Son varias mujeres también que tienen que ganarse el día a día, haciendo de padre y madre. Buenos días, señora. ¿Sabe qué se celebra el día de hoy? Cada año internacional de la mujer. ¿Usted la está pasando como un día normal, trabajando? Claro que sí, así es. ¿Cuántos niños tiene, siñito? Bueno, una niñita. Dígame, ¿cuántas horas de trabajo tiene que trabajar usted todos los días? Bueno, yo normalmente trabajo partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Y podrían nos decir así, en promedio, ¿cuánto saca así vendiendo sus chicles, sus caramelos? Bueno, a veces me indico, no les puse, no les puse. ¿Se ha sentido alguna vez marginada por ser mujer a algún cliente? ¿Le falta respeto a algún hombre alguna vez? Bueno, sí, pero no se le da importancia, ¿no? Si uno mismo se sabe respetar, se lo deja a esa persona. Son necios, no se le puede contestar. Bueno, se les deja. Muy bien, contestar a la violencia con el vacío. ¿Su nombre, veciñito? Martina Delgado. Feliz Día de la Mujer. Estamos con dos orgullosas integrantes de la Policía Nacional del Perú. ¿Su nombre, amiga? Hola, yo soy el primer de la Policía Nacional del Perú. ¿Trabajando en este día? Trabajando como todos los días, por la cualidad, por el proyecto de vida de su amor, por esta gran población, ¿no? A pesar de las leyes que se han dado en nuestro país, todavía sigue ese foco, ¿no? De violencia, sus hogares, y muchas leyes son mantenidas en nuestra consultoría, que está ubicada en el Constitucción de Bomberos de Vía de Salvador. También es para informarles que tenemos un ejército técnico, el personal del MINDES, que atiende lo que es la gestoría legal y el servicio especial. Muy importante, también acá otra compañera efectiva de la Policía Nacional del Perú. ¿Su nombre? Su oficial de primera, Karina Bravo. Amiga, ¿alguna vez te has sentido marginada por ser mujer en la Policía Nacional? Bueno, no, porque en la actualidad en la Policía se está dando su lugar a la mujer. Tenemos ya en las comisarías comisarios, como mujeres, que están representando ya prácticamente igualdad también en la institución. Bueno, esta es nuestra Policía Nacional del Perú, aquí poniéndose de pie, prestando la garantía para que este evento se realice con toda la tranquilidad como es posible. Nuestras felicitaciones. Silvia Pareja, presidenta de los comités de vaso de leche de Vía de Salvador, en este día, el Día Internacional de la Mujer, tu saludo. Bien, muchas gracias, Dante, por darnos la oportunidad de hacerle llegar el saludo a las madres de Villa de El Salvador y del Perú y de todo el mundo. Un día especial donde la mujer ha demostrado una competencia total, y por eso hoy día decimos Manolo, Manolo, cocina y plancha solo, porque las mujeres ya estamos en línea horizontal y hoy día los deberes del hogar, de la casa, de la sociedad, son en forma igualitaria y por eso siempre vamos a pedir el Día de la Mujer se va a celebrar con muchas más ganas cuando haya una real equidad y una igualdad de oportunidades. Muchas gracias y un feliz día para todas ustedes. Estamos con una integrante del Consejo de Coordinación Local de Vía de Salvador, lideresa de Vía de Salvador en el distrito de Pachacamá. ¿Su mensaje en este día, interrupción de la mujer? Adelante, agradecerte por tu bonita palabra, pero más que nada este es un día importante en que la mujer ha logrado conquistas, conquistas conquistando sus derechos. Entonces para todas ellas un saludo y un abrazo muy fuerte y que sigamos luchando día a día, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos y todas. ¿Qué les recomendarías a las mujeres? ¿Deberían entrar en política partidaria o no deberían entrar en política partidaria? Tiene su pro y su contra, pero en política sí. Todos debemos de participar porque el ser humano es político de esencia. Pero hay que ir en los espacios, en todos, ya sea partidario, ya sea de la comunidad, del CCN, integrante de sus grupos, porque no solamente debemos centrarnos en los vasos de leche y en los comedores populares. Si bien es cierto que eso fue un principio, pues ahora hay mucho más espacio. Y ahí es donde la mujer debe participar, dar su opinión, para que se puedan realizar todos nuestros anhelos. Nelly, tu saludo por el Día Internacional de la Mujer. Saludar a todas las mujeres del Día de Salvador por este día tan importante para cada uno de nosotros, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Hoy día va a ser premiada una mujer de la Federación Popular de las Mujeres, de la FEPOMUES. Sí, sí. Así dicen. Sorpresas, sorpresas. La nueva presidenta de la FEPOMUES, ¿cómo te sientes en este cargo? Un reto para mí, definitivamente, porque es la renovación de la nueva... La renovación de los nuevos cuadros del distrito. Creo que es oportuno asumir estos retos y creo que lo vamos a lograr con muchas mujeres. Tenemos muchas propuestas para trabajar y fortalecer a la FEPOMUES. No piense que esté derrotada, nunca. Bueno, este es el ambiente de fiesta que se vive aquí, en el Lobo de las Mujeres, en el Movimento de las Mujeres. Esto viene con Andrés de la revista Consejos. Ahí. Y que se escuchen las palmas, señoras y señores. A los acordes de la Banda de la Policía Nacional del Perú. Este ambiente de fiesta que se vive el día de hoy, debe durar cada uno de los 366 días del año. Agencia de Noticias Amigos de Villa www.agenciadenoticias.amigosdedilla.org Edición y producción Dante Aban Zapata email das arroba amigosdedilla.org Teléfono 993236888 321. 2